¿No te gusta la grasa? Eso deja en evidencia tu diminuto cerebro, ya que fue ella quien se encargó de darle vida a todos los memes utilizados en la actualidad. Es un grupo lleno de gente con IQ notablemente superior al tuyo, así que investiga antes de hablar. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, revisa los demás videos que tengo en mi canal. Y si te gusta ver más de mi contenido, te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de mis videos. Claro, si es que te avisa YouTube aún con la campana. Y si quieres decirme cualquier cosa que se te venga a la mente, te recomiendo ir a mis redes sociales, aunque suelo estar más activo en Twitter y Discord. No olvides de puntuar el video tal y como te pareció y deja tu comentario abajo. Sin nada más que agregar, espero verte en el siguiente video. Muchísimas gracias.